Representantes de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, participaron en la décima reunión preparatoria de Latinoamérica y el Caribe para el Foro de Gobernanza de Internet, la CIF, un espacio de encuentro y diálogo multisectorial en el que actores de gobierno, sector privado, comunidad técnica, academia y organizaciones de la sociedad civil, presentan y discuten sus perspectivas sobre la agenda de gobernanza de Internet en la región. En este evento, el administrador general de la AIG, Irving A. Holman, expresó que el gobierno de Panamá está consciente de la importancia que representa la conectividad a Internet para la equidad ciudadana y el desarrollo.